Nos acercamos con las cámaras de Canal 13, aquí a la intersección de las calles Gobernador Paz y Avenida Manuel Belgrano, donde en horas del mediodía ocurrió un accidente de tránsito, en este caso involucrando a un Chevrolet Corsa patente HTN 478, el cual está afectado a un servicio de remises, y un Renault 9 patente ATJ 824, el cual aparentemente circulaba en sentido norte-sur por la calle Gobernador Paz y por motivos que se intentan determinar al llegar al cruce con la Avenida Belgrano, se encontró violentamente con el Chevrolet Corsa, el cual resultó con un golpe de consideración en su lado lateral izquierdo y también con una gran afectación para el Renault 9 de color rojo, como se ven en las imágenes, en su parte delantera, perdiendo prácticamente la totalidad del paragolpes delantero, el cual quedó tendido sobre el asfalto. Inmediatamente acudieron al lugar efectivos de la comisaría segunda y una ambulancia debió trasladar a tres ocupantes del remis del Chevrolet Corsa, los cuales fueron inmediatamente trasladados al Hospital Regional Río Grande para su inmediata atención. En este momento peritos de la policía científica se encuentran resguardando el lugar para realizar las averiguaciones correspondientes a este accidente de tránsito.